En esta noche de lunes de Pasiones Rosarinas nos trajimos con nosotros un poquito una porción de Villa Gobernador Galvez ya que tenemos con nosotros, y ya lo veo conectado, Juan Manuel Botti, jugador técnico, todo un histórico en talleres. Juan Manuel, saludarte, agradecerte muchísimo por tu tiempo. A vos que convivís tanto con el futsal, ¿cómo venís sobrellevando este 2021 de tan poca pelota de medio pique? Hola Mauro, ¿cómo andás? Primero que todo quiero agradecer a toda la gente de Pasiones Rosarinas por este espacio que están dando al futsal rosarino, que es importantísimo para seguir difundiendo el gran crecimiento de este deporte. Y sí, la verdad este año fue complicado, nuestro objetivo con los chicos fue mantener a ellos enganchados y motivados y también que sigan creciendo como jugadores de futsal. A pesar de todo esto que está pasando, tuvimos una gran respuesta por parte de los chicos, así que para mí estoy más que contento. Y bueno, como jugador fue difícil, ya que fue otro año que tuvimos juego de competencia, pasamos casi todo el año corriendo y sin jugar un partido es de todo más difícil. Pero bueno, espero que esta vuelta sea definitiva y que podamos darle para adelante. Perfecto, ¿y preferís al Juan más jugador o al Juan más técnico? ¿Se complementan? Hoy en día me siento un poco mejor como técnico, pero si esto me lo preguntabas un año atrás, es casi impensado, ya que todo esto se dio muy rápido. Yo desde seis años, arranqueándole una mano a un profe que tuviera inferiores, al año siguiente ya surgió la posibilidad de que yo agarra una categoría, la sexta. Al otro año ya pasé a dirigir la quinta y hoy en día me encuentro dirigiendo la quinta y la cuarta del club. Y me encanta dirigir, pero también disfruto mucho de jugar en el club, en el cual me crié, que voy de los tres años, me dio muchísimas amistades, que hasta el día de hoy sigo compartiendo cada previa con ellos en el plantel superior. Y obvio que el Juan más jugador y el Juan más técnico se complementan, porque yo soy consciente y que como técnico tengo muchísimas cosas que aprender. Y cualquier cosa que a mí me sirva yo lo voy tomando. Si bien algo yo ya adelantaba en la introducción, además de defender la camiseta de talleres, a ser la vez de técnico de inferiores y en esa oportunidad o bajo este rol te tocó ser el técnico de la sexta división campeona, primer título para talleres hace ya un par de años. ¿Qué sentiste? ¿Qué significó para vos esto? La verdad que fue una alegría enorme ser campeón con el club. Como jugador, en inferiores estuve cerca algunas veces, pero como técnico se me dio en el primer año en que arranqué a dirigir. Pero no hubiera sido posible sin el grupo que me tocó, de excelentes jugadores y personas, que desde el primer día me respetaron y confiaron en mí. Y eso fue la clave, ya que yo tenía poca experiencia, pero con la actitud y con las ganas que tenían tanto ellos como yo, pudimos tener un año perfecto y coordinar con ese campeonato. Pero lo más lindo que me llevo es el vínculo que se creó con cada uno de los chicos, ya que la mayoría, hasta los sigo dirigiendo hasta hoy en día, a muchos ya los vi jugar en reserva y también a algunos los vi debutar en primera, que para mí eso es mucho más importante que ese título. Genial, Juanma. Y para cerrar, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Mirá para adelante, ¿qué planeas para vos y tu relación con el deporte? Mis metas al futuro están liadas con poder seguir formando jugadores con cada vez mayores recursos, tanto en lo personal como en el ámbito del futsal. Y que estos jugadores puedan nutrir la primera de nuestro club, ya que para mí ellos son el futuro, porque considero que en nuestras inferiores hay un nivel muy alto y que si se hacen las cosas bien, podrán poner en el lugar que se merece nuestro club. Y bueno, en lo personal, poder seguir formándome como profesor de futsal y seguir adquiriendo experiencia y disfrutando de este deporte.